Para crear una clase de Classroom, accede a Classroom y haz clic sobre el signo más que aparece en la parte superior derecha. Selecciona crear una clase. Escribe el nombre de tu nueva clase. Una vez creada la clase, puedes acceder al tablón donde puedes escribir anuncios para tu alumnado. Que podemos publicar o podemos programar para que se habilite a partir de una fecha y hora determinadas. De este modo, este anuncio aparecerá el día 16 a las 8 de la mañana. También podemos ver el espacio destinado para el trabajo de clase en el que crearemos más adelante materiales y tareas y también las personas que están dentro de este curso. Y finalmente podremos ver más adelante las calificaciones de las tareas que nuestro alumnado realice.